Hola chicos, bueno, esto es un pequeño aviso porque, como veis, hemos estado intentando hacer el streaming un montón de veces y no se puede, no se puede porque yo no sé por qué, porque mi conexión va horrible hoy, pensábamos que era por el Skype, pero ya la última vez no llevábamos Skype y aún así, pues ha petado, con lo cual yo ya más no puedo hacer por hoy, así que lo siento muchísimo, lo vamos a dejar de intentar. Pero eso sí, la semana que viene no vamos a poder intentarlo porque no voy a estar durante el fin de semana, a la siguiente, el fin de semana, pues volvemos a intentar el streaming, primero intentaremos un rato sin Skype y si todo va bien, metemos Skype, ¿vale? Pero bueno, de verdad, lo siento mucho, subo este pequeño vídeo simplemente para avisar, para pedir disculpas de esto, no ha sido culpa mía, pero bueno, aún así pues me molesta bastante que haya ocurrido, pues porque a mí también me hacía ilusión hacer este especial. Pero nada chicos, para otra vez será y nada, pues eso, que muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por vuestra paciencia y que de verdad que lo siento que otro día pues lo seguiremos intentando. Así que nada chicos, un beso y muchas gracias a todos. Gracias.